Esto es 2 Minutos de Noticias. Y bien, se está haciendo con la normalidad que se preveía, se está repitiendo el cronograma semana tras semana, las tres empresas siguen colaborando sin ningún tipo de problemas, con regularidad, la gente está comprando también con regularidad, tal vez ha bajado un poco las cantidades precisamente, porque el servicio al repetirse, está haciendo que, digamos, no sea tanta la demanda, pero se sigue haciendo. Nosotros tenemos una meta que es cuando baje la demanda a un número menor, a las 5 o 6 garrafas, o 10 garrafas, vamos a parar, porque eso significa que la gente está ya encontrando en sus barrios la respuesta del minorista, digamos. Si es que no nos viene a comprar a nosotros, es por dos razones, o porque no se le terminó el gas todavía, o porque, lo que te acabo de decir, el minorista ha bajado los precios.